Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamerPodcast En RPP Player en Spotify con el episodio número 72 Después de un mesecito ya estamos más tranquilos Estamos justos para conversar un sinnúmero de temas de videojuegos Que han salido durante las últimas semanas Pero como siempre, primero paso a comenzar a mis grandes amigos Con los que siempre grabamos podcast Y estamos justo hoy Hay una sorpresita porque estamos todos reunidos Primero, acá a mi lado izquierdo virtual Está mi buen amigo Fernando Chukiyanki ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un mes después, como dices tú Así que hemos tenido tiempo para jugar bastante Y también para que se acumulen varias noticias Así que hay mucho de qué hablar en este programa Así que sin más, empecemos ¿Cómo estás Chuk? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un mes más que sobrevivimos en pandemia En pandemia eterna, ¿no? Quién sabe cuántos años se ha ido así Pero qué bueno que podamos seguir con el programa Porque nos da mucho para hablar en especial Hablar con todas las cosas que han venido Sí, también nos da en qué pensar Y nos da seguir Cómo la industria está progresando A pesar de esta pandemia Pues no que lastimosamente aún continúa Por favor, gente que nos está escuchando Cuídense bastante Si tiene la oportunidad de no salir de su casa No lo haga Hay videojuegos Justo lo que nos gusta Para poder estar Dentro de nuestros hogares Y evitar este contagio De esta enfermedad Porque aún no se sabe Falta poco para la vacuna Con suerte Ya nos llegará a nuestros familiares Y a nosotros mismos Quién sabe En algunos meses Y como les decía al inicio del programa Después de algunas semanas Bueno, después de algunos episodios en realidad Regresa con el número 30 En Royal Rumble Eiffel Pinedo ¿Qué tal, Eiffel? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto ser de vuelta aquí en el podcast De verdad, he estado con un millón de cosas Pero ya estoy aquí de vuelta Siempre es un placer poder conversar con ustedes Y sobre todo, ¿no? Hablar de los videojuegos Que es una cosa que tanto nos gusta Y que de hecho nos une como amigos Porque fue a través de los videojuegos Que nos hemos... Qué bueno estar aquí con ustedes Y bueno, ya vamos a empezar Porque la verdad me pica la lengua Hay mucho por hablar Uy, ya estamos los cuatro Así que sin más que decir Pasamos a lo que jugamos este fin de semana Lo que jugamos esta semana Bueno gente, no ha sido un fin de semana Si no han sido cuatro fines de semana En realidad los que hemos estado jugando Así que ya pues Ya que Eiffel está regresando Que nos cuente Qué ha estado jugando O qué ha estado haciendo En estos últimos fines de semana Sí se siente la jugabilidad La jugabilidad es otra totalmente Porque bueno, también es un juego súper antiguo Pero igual no pude evitar sentir Esa comparación con The Walking Dead Que creo que en algún momento Se los comenté Porque había jugado unos pequeños minutos De juego hace mucho tiempo Y bueno, estaba en eso He estado operando también El nuevo set de Teamfight Tactics Que ha salido recién Este La semana pasada Y que estaba muy bueno La verdad Siempre Eso es algo que Creo que siempre podemos rescatar De este autobattle Que tiene el League of Legends Este Que tiene Riot Games Diré Y que en su momento Descudió Valve ¿No? Porque Underlords Fue muy bien Pero creo que fue por esta falta De actualización Constante Que el juego terminó muriendo Porque al final El meta siempre terminaba Haciendo el mismo Muy caídas No en tener que armar La misma composición siempre Para que ganes Y toda esa cosa Entonces creo que Al no mover los sets Al no cambiar el meta Al no hacer parches Al no estar O sea, de verdad Manteniendo vivo el juego Es que la gente se fue retirando Cosa que Sí quiero felicitar a Riot En ese aspecto Lo hace muy bien Así que bueno Este parches Está bien chévere Este Y nada A seguirlo plando ¿Qué han estado jugando ustedes chicos? A ver ¿Qué han estado jugando En estos últimos fines de semana? Bueno, yo he estado de vacaciones En la chamba Este Un par de semanas Después de las elecciones Que fue un fecha que Creo que cayeron a pelo Porque hubo demasiado trabajo Por las elecciones Así que Aproveché las dos semanas Para relajarme Y desconectarme completamente Y aproveché para jugar bastante Este Y uno de los juegos Que más horas invertí Ha sido Warzone Aprovechando también Pues el El nuevo Nuevo Entre comillas Nuevo mapa Este De Verdance Este Que nos trae pues De vuelta A 1984 O sea Ya es una decisión Ya de Estandarizar O sea O poner en paralelo Warzone Con Black Ops Cold War ¿No? Que es el juego Actual ¿No? Digamos Porque Warzone Estaba Antes ambientado En Modern Warfare O sea Los cambios Son Pocos O sea Definitivamente El mapa Se siente Más un nuevo Reskin Que Verdaderamente Un nuevo mapa Este Pero hay Cambios Significativos Que apelan Por eso O sea Por ejemplo Uno de los más grandes Creo que es el estadio Creo que era uno De los escenarios O de las ubicaciones Más grandes Y imponentes Del mapa anterior Que en este caso Pues está medio Construir Entonces Se convierte En una zona Distinta Estratégicamente ¿No? Igual Hay otros Hay otros lugares En los cuales Han cambiado Se han agregado Ventanas Se han agregado Accesos Este O sea No son Hay incluso Mapas Antiguos Que se han colocado Dentro de algunos En algunas Relocaciones Pero no es Tanto Un cambio Significativo Creo que Lo más Lo que más Ha cambiado Y lo que más Creo que la comunidad Ha resentido Es que Ahora todas las armas Que encuentras En el escenario Son De Black Ops Core War O sea Son armas Antiguas Ya no tenemos Muchas De las armas Que existían Antes Salvo que Invoques Tu loadout Y ahí Puedes Utilizar Las armas Modernas Pero Creo que Eso es Lo que Ha chocado Un poco Mucho La gente Ha tenido Que reacostumbrarse A jugar Con otro Tipo De armas Y bueno Creo que Eso es Uno de los Más Significativos O sea Particularmente Como les digo No le encuentro Un cambio Sustantivo Respecto Al anterior O sea El mapa O sea Si es un jugador Habitual Obviamente No te vas a sentir No vas a sentir Mucho al golpe Este Pero creo que Este es un primer paso Para ver Pues hacia donde Puede llevarnos Esta Este Este El Royale ¿No? Porque Como sea Es un monstruo Literalmente O sea Hace poco Creo que Sale la noticia De que Había llegado A los 100 millones De usuarios Así que Imagínense 100 millones Es un monstruo Call of Duty Está en uno De sus mejores momentos Gracias a Warzone Exactamente Y yo pues Con mi team Ahí hemos Ya habíamos tenido Nuestra segunda victoria Así que Ya estamos Siempre Luchándola Por conseguir más Ven a streamear Sus partidas Les recomiendo Streamear sus partidas Súmate a risa Porque somos más malos Pero bueno Este Hablando de Battle Royale También otro Battle Royale Que he estado jugando Es Pac-Man 99 Que es este Exclusivo de Nintendo Nintendo Switch Es curioso que este juego Este O sea Averiguando Y enterándome del tema O sea Este juego Así como Mario 35 Y Este Petrus 99 Fueron hechos Por esta Desarrolladora A Arica Que Para mayor referencia Pues es la que hizo Este crossover Street Fighter X Plus Alpha De la época De los 90 Que era este Street Fighter En 3D De la época De Playstation Y que recientemente Tu sacó un juego De peleas Con los personajes De Este Que había hecho Había creado Diseñado Para ese Para esa especie De crossover Que hubo en los 90 ¿No? Eh Pero O sea Pese a que son Géneros completamente Distintos O sea Hacer un Battle Royale De Pac-Man Por ejemplo O de Tetris Este No lo hacen tan mal O sea En todo lo contrario Lo hacen muy bien Y me ha parecido Este Muy divertido O sea Como han reinventado Este clásico Que creo que Todo el mundo Lo ha jugado Que es Pac-Man Para hacerlo De una manera Tan divertida Y frenética Como para poder Este Jugar 99 personas A la vez Y Pugnar por ser El Pac-One ¿No? El mejor de todos Este Eh O sea No es tan simple O sea Como jugar Tetris Y ver Y ver que pasa ¿No? Sino Este El juego Premia Tu agresividad En el En el campo En el campo De batalla Es decir O sea A más A más Este Fantasmas comes Envías tú Unas sombras De Pac-Man A los enemigos Entonces Y a la par En el En el mapa En el pequeño Este Escenario Que todos Conocemos Hay unos En los costados Hay unas barras De sombritas Que que hacen Que hacen eso O sea Si tú Las comes Automáticamente Creas Más Más Fantasmitas Que un Fantasma Tenga una Cola De muchos Fantasmitas Entonces Si tú Sumas Si tú Quieres jugar Agresivamente Coges Todos esos Fantasmitas Esas sombras Y llenas Llenas La pantalla Llenas tu pantalla De fantasmas Enemigos Es un riesgo Obviamente Porque hay más Fantasmas Pero si coges La bolita Esta Que los Asusta Pues puedes comer Todo lo que hay En pantalla Y obviamente Pues mandas Un montón De ataques A todos los Enemigos Y eso genera Pues que Que les complica La existencia A los A los rivales Es una manera Bastante interesante De hecho Hay Tiene esa parte De estas habilidades Hay unas cuantas habilidades Que dice Tener más velocidad Este Darle O atacar Específicamente Algún Algún oponente O sea Por ejemplo Hacer un Contraataque O sea Alguien que te atacó Tú lo atacas Una cosa así O atacar Indistintamente A cualquiera Que consideres Es Es una manera Interesante De 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 Darle Un Como te puedo decir Una vuelta a la tuerca A la fórmula clásica De Pac-Man Y Por ejemplo Cuando coges Las frutitas Reseteas todo Y vuelven a aparecer Las bolitas Y los Y los Este Y los Este Y limpias la pantalla O sea Por ejemplo Llega un momento En el cual Te estás recibiendo Un montón de ataques Y aparece la frutita Coges la fruta Y reseteas todo Y te salvaste Y continuas en batalla Es muy emocionante Porque Incluso la música Ayuda mucho O sea Cuando llegas A los 50 Si llegas A estar Entre los 50 Primeros La música Aumenta en intensidad Si llegas Hasta los 20 Así Y a los 10 Y a todos Un loquerío Y a mí Es como 93 También pues ¿No? Claro Exacto Exacto Igual Igual Es la misma Temática Y es así O sea En verdad Me gusta mucho La Me ha gustado mucho La fórmula Y se los recomiendo O sea Quienes tengan Nintendo Switch Pónganse la membresía Nintendo Switch Online Que es baratísima Es más Ajúndense con varios patas Y paguen entre 8 Hasta 8 creo que pueden ser Así que es Una ganga Por un año Creo que son 35 dólares Así entre 8 Y se están pagando Creo que 4 dólares Así que les conviene Muchísimo Y tienen acceso Gratuito A Pac-Man 99 Aparte Pac-Man 99 Es gratuito Para los que tienen Membresía Pero si tú quieres Pagar un Pac Deluxe Que es gratuito Perdón Que si es Si cuesta Tienes acceso A poder jugar Pac-Man 99 Contra la máquina Que sirve como una manera Para que entrenes En todo caso Si te sirve para entrenar Y hay 3 modalidades Extras Que es una contrarreloj Una de supervivencia Y una más Que no recuerdo Este Pero Ah y aparte También tienes Este La posibilidad De cambiar los skins Y eso es muy chévere Porque hay Varios skins Alusivos a juegos clásicos De Namco Porque para dicho sea paso El publisher De este juego Es Bandai Namco Entonces Este Hay unos Este puede ser pues De De Galaga De Galactus Así Sacas Este skins De esos juegos clásicos Entonces Hay una posibilidad Este Bueno en todo caso Si quieres pagar Es opcional Pero el juego Gratuitamente Es muy bueno Muy adictivo Y como les digo Me encantó mucho También jugué Outriders Que quisiera hablar Más en profundidad Pero ya La próxima semana Creo ya El próximo programa Para no No explayarme mucho Y Simplemente les digo Que tuve una mala experiencia Con el juego No lo pude terminar No porque he querido Sino por problemas Del juego Pero voy a intentar Esta semana Darle una nueva oportunidad A ver si es que ya Con los parches Se arregla Y ya Darles una opinión Más este Más completa De este juego De People Can Fly Que es una desarrolladora Que particularmente Me entusiona mucho Porque es una Es Ha realizado Este uno de los shooters Que más me gustan Que se llama Bulletstorm Así que Nada Ya la próxima semana Les comento De De Acercar este juego Los mini episodios Dentro del episodio Vamos a estar Escuchando La reseña De Outriders La próxima semana En el Otro episodio De Pro Gamer Podcast Lo que has estado jugando En estos últimos Fines de semana Bueno en realidad Mucho pero al mismo tiempo Poco Porque más que nada Lo que he hecho Es estado farmeando Mi Battle Pass De Apex Y es Creo que la primera Una de las pocas veces Que he terminado Un Battle Pass En toda mi vida Honestamente Por lo general Los dejo mucho Incluso los que pago También Wardson También Con la justicia Llegaba a 70 Así de eso Nomás Y al final Terminaba pagando Esto porque No conseguía Las monedas Pero esta vez Dije Ya pues Ya pues Hay que probar Voy a intentar Voy a intentar Terminar el Battle Pass De Apex Después de 9 temporadas Y Lo terminé No terminé De tiempo todavía Lo terminé La mayoría de las misiones Solamente faltaron Como 2 O sea Que Pasé con Pasé con Más de 20 Y Ha sido una buena experiencia Aunque es El problema es que el juego Como es de 3 Jugar El modo normal Es una experiencia De Si tu compañero Pierde Se desconecta Aunque no No se queda 90% De las personas 99% De las personas Que pierden Se van Al segundo En el que mueren Y no las puedes reivir Y es bien estresante Porque dices Pucha Esta vez Ese equipo Se quedará No lo sé Incluso cuando parece Que estamos ganando Se van Y es una desgracia Y me da Me da Bueno Más que nada Me deja entender Bastante Porque muchas personas Todavía piden Modo solo Aún así Supuestamente El juego No sea Balanceado Para jugar De 1 a 1 Sino Equipos de 3 Y yo digo Que ya solamente Se hagan los Modos solo Y no lo Y no lo balanceo Como que No lo toquen Solamente Modo solo Que la gente Elija su propio balanceo Y no lo toquen Nos vamos a balancearlo Para los 3 Que sea Modo solo Solamente Para la gente Que quiere Y eso es lo que Creo que deberían hacer Pero Bueno De todas formas También lo bueno Es que como han habido Un montón de Noticias nuevas De Apex Da para bastante Para hacer En especial Que todo se viene Esta semana Y también Esa es la parte De noticias Aparte de eso También estaba probando Los demos De Resident Evil 8 Ambos Cuando salieron En Playstation Las versiones De 30 minutos No la de una hora Porque en ese momento Es básicamente lo mismo Probé la villa Y probé el castillo Y Nunca En vida Me he sentido Tan timado Porque nunca Me dieron A la gigante Nunca pude ser Perseguido Por la gigantona Solamente La vi por 5 segundos Y se desaparece Del resto del juego Que excepcionante Capcom Sabe De que te quiere Hacer pagar Ese juego Definitivamente No te va a dar No te va a dar A más de que pagues De lo que jugué Me encantó El juego está muy bien hecho Definitivamente Ya tenía ganas De tratarlo completo Ya en el momento Que tenía el primer demo Pero no había No había Tantas cosas Increíbles No había tantas cosas Escondidas Como digamos El demo original De Resident Evil 7 Donde tenías que Podías entrar Y buscar Las diferentes Las diferentes No me acuerdo Si era un tesoro Eran unos cuantos Unos juegos Juego entero O también tenías El demo Resident Evil 2 Donde tenías que encontrar Los doubleheads Y romperlos O en el 3 También Esas cosas Nunca existieron No existen Por menos Cosa de tanto detalle Porque hay un montón De cosas escondidas Pero como el demo Solamente 30 minutos No vas a encontrar Las todas Pues no No te puedes No te puedes dar el lujo De ponerte a buscar Obviamente hice el truco De tener varias cuentas De Playstation Que funciona Pues me dejó O así puedo jugar El demo Por horas Si quiero Solamente Entro una cuenta Después de 30 minutos Entro otra cuenta Y como puedo hacer infinitas Siempre funciona muy bien Ya estoy listo Definitivamente No puedo esperar Creo que sale Unos cuantos días O sea que ya Ya fue todo Es muy buen juego Aprobado Creo que Este sábado O este viernes A ver Sale el viernes Me parece Este viernes sale Ya Cómplenlo Como que Es una de las decisiones Seguras de este año Así les voy a decir No hay otra Lo más fuertecito También que va a llegar En mayo Así que Creo que si alguien De los que Hay varios que tienen Su calendario Para mensual Para un juego Por lo menos Creo que esta es la opción Más sólida De este mes No se viene Que Gilt Quiere estar en junio Y yo pensé Ahí también Ya que ahorren Que ahorren Para el próximo mes Porque este mes Tenemos La versión de Metro Exodus Enhance ¿Qué más hay? Había dejado Mi calendario A ver Esperate Acá tengo Mi calendario De juegos De mayo A ver ¿Qué más sale? Ah Sale más Effect La edición Legendaria Con la trilogía Completa La remasterización Sale Bueno Subnautica Below Zero Raz Para consolas Pues Es Raz para consolas No es malo Pero No van a haber Muchos streamers De Raz De Play 4 Y difícil Más para Que la gente Peguen No ¿Qué sabes por qué? Porque En streaming No es una buena idea Mostrar tu mapa Porque te van a encontrar Donde vivias Y te van a rayar feo Y peor Todavía O sea que O sea que Lo que hacen es Lo que hacen los streamers Es En PC El botón de mapa Digamos que el botón de mapa Es G Lo que hacen es A su OBS Le ponen Dicen ya Está bien Cuando yo presione G Me pones Una imagen En medio streaming Para que me cura O sea que Lo que hace es Revisas su mapa Y al mismo tiempo Activan un mapa falso Para que nadie sepa Donde están Y eso no puede pasar En Play Quanto Claro Y que no No pueden hacer Muy bien al streaming Por eso Pero así que La gente que tiene Su dinero ahí reservado Como les digo Puede ser en Evo De frente Creo que puede Puede hacer esa Corre 60 en Play 4 Increíble Sale para La actual Generación de consolas Para la anterior Para PC Así que Nadie se lo va Se lo puede perder Yo pensé que saldría peor Porque como es un juego De transición Iba a correr bien En Play 5 Y en Play 4 Era como cualquier cosa Pero corre bien En Play 4 Está bueno Pero pareciera Más bien que ha sido Un juego desarrollado En Play 4 Y ya A Play 5 Le han dado Algunas mejoras Nada más Sí, eso es bueno Eso es bueno Porque ¿Quién tiene Play 5? Ahorita Ni siquiera Ni siquiera La gente que pueda comprarlo Porque ni siquiera Hay unidades ¿Ve qué? Ni siquiera hay unidades Y el precio está subiendo Ya vamos a conversar De eso más adelante Así que Quédense en Programmer Podcast Para que sepan Sobre ese tema Sí, están los comerciales Dentro del programa Sigan, sigan, sigan Escuchándonos Yo En los últimos fines de semana No he estado jugando mucho También por unos problemas Familiares Acá en casa Por eso les digo Cuídense bastante No salgan de casa Y eviten Contagiarse de la COVID Lo que sí Es que He estado Jugando Wild Rift También Dejé una Una reseñita En Pro Gamer En la que Le daba el visto bueno Para los primeros días De Wild Rift Igual No hay una conclusión Con un videojuego Multijugador Porque ustedes saben Que hay Actualizaciones constantes Que una actualización Puede dejar mucho mejor Un juego U otra puede Empeorarlo completamente Pero es un buen Punto de inicio Tiene detalles Muy bacanes Como ya les explicó Eiffel Los gráficos Son buenos Se nota que es un juego Hecho desde cero Y no es simplemente Un port del Título de PC Y lo mejor Es que tienen añadidos Bien bacanes Por ejemplo Cuando tú lanzas Una habilidad Dirigida tipo un cohete Que se mueve Por todo el Por todo el mapa Ves a través De una pantalla Pequeñita De una cámara Pequeñita Hacia donde se mueve Es algo que No está yendo Es algo que no está Ni siquiera En la versión Oficial De PC Así que son Detalles Disculpe Creo que es porque También estás en el mismo Móvil Porque en el mismo Móvil Por ejemplo Tú no tienes El minimapa Abierto Siempre como para verlo En cambio En la versión De PC Tú tienes el minimapa En donde tú ves Más o menos O sea Dónde se está moviendo El móvil O sea El objeto móvil Que se está moviendo O sea Tú ves por dónde está Pero Si estás en el celular Ya que no ves El minimapa Tú no sabes En dónde está eso Y pasa lo mismo Porque la pantalla Es chiquita Por ejemplo Si es que tú Tiras una habilidad Con un campeón Por ejemplo Con Lux Tiras la E Que es como una pequeña bola Que si tú la vuelves a presionar Vuelve a explotar Y hace daño Entonces Como tú la tiras Y esa bola tiene rango Tú puedes moverte Con el campeón Y salirte de escena Totalmente Y ya no ves la bola Pero aún la tienes activa Porque está dentro De tu rango Entonces ¿Qué hacen? Se abre una pantalla Más chiquita En donde te muestra Esa área En donde sigue tu pelota Para que si tú deseas Puedas ver Si hay alguien cerca Y lo explotas O simplemente Te decides dejarla Así que eso Me parece muy interesante Sí Son detalles Que han tomado en cuenta Y que están Están muy buenos Así que Si alguien es fanático De Logri Pues está más que recomendado Y si es alguien Que quiere probar En los mobiles También es algo Que no es muy difícil La curva de aprendizaje Así que puede darlo Más bien ahora Antes de lo que nos quejábamos De los anuncios de YouTube De De League of Legends Ahora los que veo Son los de Mobile Legends Que era el MOBA Que gobernaba Celulares Así que Parece que está chocando Están chocando Con su base De jugadores Con su gente Ajá Así que está Bien interesante Por ese lado Por otro lado He estado jugando En mi Playstation 4 Después de tiempo También que lo había dejado Terminé Journey Que es un juego Que lo había dejado La verdad Creo que fue por tiempo No sé Pero Muy bonita experiencia Sí Es súper recomendada Es un más Así Al 100% Muy bonito Creo que es el 2013 El videojuego Si no me equivoco De That Game Company De la generación De Play 3 Incluso De la generación De Play 3 Y abrió Bastante camino Para las desarrolladoras Indies Y ahora En esta última década Hemos Ya de primera mano Conocemos Que las empresas Independientes Han tenido un papel Muy importante En la industria Así que Es un buen puntapié Muy bonito Gráficamente Incluso Algunos familiares De los que no Suelen jugar mucho Vieron el videojuego Y les gustó Gráficamente bastante Y para hacer Indies Incluso Aún más sorprendente Y Cuenta una historia Un poco profunda Y tiene gráficos bonitos Tiene Soundtrack Muy bonito Tiene Una simbología Una simbología Ahí Así que Es Como les digo Ya bueno Yo no Recomendarlo Ya es Después de 7 años Y es Más bien yo soy El que estoy llegando tarde A eso Pero Si no lo han probado Deberían probarlo Y también he estado Jugando un poquito Del PES 2021 No 2020 creo He estado jugando Un poco acá Usando la Playstation 4 Y me descargué Horizon Zero Dawn Que recién le estoy metiendo Un par de horas Una Dos horas Le he metido Como para aprender Los controles básicos Y Ya Espero que para los próximos episodios Ya poder avanzarlo Mucho más Pero esto es lo que he estado Jugando en las últimas semanas Y sin más También pasamos A las noticias De la semana No Del mes Actualidad Gamer Y bueno Acerca de Battle Royales Es este anuncio De la desarrolladora Mediatonic Que ha señalado Que las versiones De Nintendo Switch Y Xbox De Fall Guys Están retrasadas Indefinidamente O sea No hay una fecha O sea Ni siquiera han dicho Una fecha De cuándo se lanzaría Este Estaba previsto Para estos pedidos Este año Pero parece que Ha habido problemas No han dado Razones específicas Pero todo apunta A que esta asociación Con Con Epic Bueno A asociación no O sea Que han sido comprados Por Epic Este Tenga que ver Con la adaptación Del juego Al motor A su motor Pues Unreal Engine ¿No? Porque Recordemos que Fall Guys Está desarrollado En Unity Así que Puede ser eso ¿No? De que estén Trabajando En el tema De adaptar el juego A Unreal Engine Para que Ya sea mucho más fácil También la Adaptación A otras consolas ¿No? Este Pero no No hay una versión Oficial acerca O sea Siempre se hace Este mensaje De que Siempre se hace Con la intención De De mejorar el producto Y Llevar Mejor Este Condiciones Para los usuarios ¿No? Pero Este Creo que Las especulaciones Van por ahí Y no tendría Que ser tan Descabellado ¿No? Porque En verdad Este Creo que Epic Pues al Adquirirlo Obviamente Pues creo que La utilización Del motor De la De la compañía Sería lo más lógico ¿No? Y más aún Porque es un Es una tecnología Mucho más Amigable Digamos Para poder hacer Las adaptaciones Y Y Por eso Creo que Por ahí También Creo yo Que va El tema De 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 la Postergación Más Esperemos No más Que no sea Mucho tiempo Y que Pronto Los usuarios De De Nintendo Y Xbox Puedan disfrutar Este juego ¿No? Que Ya está En su Puerta temporada Si mal no recuerdo Así que Estamos ahí Hay bastante Bastante Contenido Yo sí Lo abandoné Hace ya Varios meses Así que Este Siempre digo Un día voy a volver A instalarlo Para poder jugar Los nuevos mapas Los nuevos Este Retos Pero Todavía no hay Una actualización Como tal Así súper fuerte Que Que diga Pucha Tengo que volver A probar el juego Para poder regresarlo Pero Ojalá Pero igual Es un juego Entretenido Así que Las consolas Que aún no Las tienen Yo creo Que los jugadores Que no Que solamente Tienen esas consolas Y no han podido Probarlo En las demás Van a poder Disfrutarlo Pero ya Tiene que apurarse Ya porque Cuánto tiempo Está pasando Ya hace mucho Que se le fue El tren Como dicen En las consolas Donde ya está Así que Si sigue esperando Más Si sigue habiendo Estos retrasos Puede ser muy Perjudicial Para Para ello Si pues Aunque Yo pienso Que esta asociación Con Epic Puede darle Un boost Al juego O sea Y creo que Uno de los pasos Sería hacerlo Gratuito O sea Ya creo que Tal como ocurrió Con Este juego De carros ¿Cómo se llama? Rocket League Rocket League Exactamente O sea Que también Lo adquirió Epic Y bueno Lo relanzó Metió billete Con torneos Y todo Y así que Podría haber Esa Creo que Fulgas podría Seguir esa Línea Así que Vamos a ver Eso se verá Con el pasar De los meses Bueno Mi segunda noticia Es acerca De Playstation Que ya anunció Los juegos Del mes Para quienes están Escuchando este podcast Seguramente ya Están disponibles Que son Battlefield 5 Para usar el Playstation 4 Battlefield 5 Perdón Y Stranded Deep Battlefield 5 Es un juego Que llegó al mercado Bastante incompleto O sea Yo recuerdo Que lo analicé En su momento Y en verdad Pues este Era como Una Claro Era una apuesta Futuro O sea Faltaba incluso Llegó Sin un modo Uno de los capítulos De campaña Que se 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 implementó A las semanas De lanzado A los días Creo que fue Pero igual O sea Faltaban modos de juego El prometido Battle Royale También no estaba O sea Este Fue un juego Que se fue completando Con el pasar De los meses Y años Incluso Así que Este Recién creo yo Que ya Con las actualizaciones Y todo Que afortunadamente Fueron gratuitas Ya el juego Se volvió Bastante competente Pero ya había Pues el daño inicial Ya estaba hecho Pues no Recuerdo que el juego A los meses Nomás Creo que bajó De precio A 30 dólares De los 600 originales Este Pero ahora que llega Gratuito Bueno pues Quienes no lo han jugado Espero que lo puedan Disfrutar O sea ya O sea Tiene un modo Campaña bastante Interesante Y el multijuador Siempre Siempre Sigue Atractivo Así que Tienen una oportunidad Para descargarlo Y poder probarlo Stranded Deep Si no tengo Muchas referencias De él O sea Este Sé que es un juego Parecido a Rastro O Vahe Pero no En verdad No tengo Alguna referencia Como para poder Darles Tendría Voy a Definitivamente Voy a bajarlo Aprovechar el mes Y bajarlo Para poder probarlo Y para Playstation 5 Este El juego gratuito Del mes Es Breakfast Drive Hard Die Last Tremendo nombre Que es un juego Que ya tiene Bastantes años En el 2014 Estuvo En Early Access Por 4 años Hasta el 2018 Que recién salió La versión Ya de PC El año siguiente Empezó Todo para Playstation 4 Y ya Este En este mes Se estrena la versión Con mejoras gráficas Para Playstation 5 Es un No es un juego De carreras Con Slash Derby Demolición O sea Está interesante Los trailers Que he visto Son interesantes No lo jugó En su momento Así que Quienes tengan Playstation 5 Los afortunados Pueden bajarlo Y este A partir de Este martes 4 de mayo Y esas son mis noticias La otra noticia Es algo También refiero a Playstation Pero Este Creo que está englobada Dentro de La De uno de los temas Centrales Así que mejor La guardo Para Masaela Así que ya Continúe Escuchando Continúe Escuchando Hey pero ¿Cuáles son tus noticias De estos últimos días? Ya bueno Yo tengo aquí también Un par Que son chiquitas Y hay una Que también Lo voy a guardar Porque tiene que ver Con el tema central Y bueno La primera Es que Hoy día Creo que todos Nos hemos quedado así Porque abierto Porque Sony ya Nonsejo alianza Con Discord Para que Pase a integrar Este Este servicio Que ha estado Super 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 Potenciado Y ha adquirido Mucha más popularidad Ahora en cuarentena Incluso para muchas personas Que no juegan Tantos videojuegos Este Y bueno Parece que van a integrar Este servicio de comunicación En sus consolas Todavía de hecho Dicen que no saben Cómo Pero sí Que planean hacerlo De hecho Este Con todo esto Acá Playstation Ha entrado Ya como Este Con una pequeña inversión A Discord Lo que hace Que Discord Siga siendo Este Una compañía propia Y que pasa Que de hecho Es curioso Porque hasta hace Unas semanas Era Microsoft Quien pensaba Comprar totalmente Discord Este Y le hizo Incluso una segunda Oferta Que llegó A superar Los 12 millones Pero a pesar De eso De ahí Discord Rechazó La oferta Y es que Ya al tiempo Anuncia su Partnership Con Playstation Yo siento Que de verdad Esta es una Muy buena noticia Me parece Super chévere Que esto se puede Implementar Y creo que Sobre todo Porque es interesante Que ahora muchas personas Como lo comenté No usan Discord Tengo amigos Que no juegan Por ejemplo Muchas cosas No juegan casi nada Por así decirlo Pero tienen Discord Lo usan para ver películas Lo usan hasta Para trabajar Y la verdad es que Me parece una plataforma Muy completa Que ofrece Muchas bondades Este Y que si bien es cierto No es tan compleja De usar Si es que Tú Quieres hacer un millón De cosas Puedes hacerlas ya De una manera Incluso más compleja Así que bueno Esta es una noticia Interesante Y ya veremos Cómo es que Se termina desarrollando Y de qué manera Termina favoreciendo También a A Playstation Ya que yo creo Que este de acá Es un punto definitivo Que Que lo coloca Tal vez por ahí Un poquitito más En este ámbito Arriba de Microsoft Ayuda bastante Pues no Porque al jugador Que hace crossplay Por ejemplo Un Playstation 4 Con PC Y no tiene muchas formas De comunicarse Entra a Discord Y ya puede Puede tener así Sin tener tantos problemas Creo que Klox me nos estaba contando De que usaba Dos audífonos Para jugar Apex Tengo que usar El audífono grande Para jugar Apex Y el audífono chiquito Encima Para Para poder hablar Por Discord Porque no se puede Me ha pasado también De hecho Si también me ha pasado Cosas similares Así que yo creo que Es una gran solución Y una muy buena alternativa Y bueno De paso aprovechar Para recordarles Que Discord Ya cuenta ahorita Con más de 140 millones De usuarios Actualmente Es un montón de gente Y la verdad Pues aquí no tiene Discord Y de hecho Con todo este movimiento Ya también El valor del mercado De Discord Como empresa Ha subido Y está ahorita Entre los 15 mil Y 18 mil millones De dólares Así que bueno Ahorita estamos grabando En Discord Por ejemplo Claro Exacto Nosotros grabamos Por Discord Cuando jugamos En las noches Nos juntamos A grabar por Discord Muchas conversaciones Closed Por ejemplo Tiene su canal De Maldito Lag Y yo los veo Todos los días Conversando por Discord De verdad Es una plataforma Que si te permite Estar más cerca Que te permite Estar en comunicación Lo utilizamos Para trabajo De hecho también Así que Nada Me parece que muchas personas Tienen Discord Y esto acá Hace que sea mucho más accesible El hecho de que Pueda jugar con amigos Que como dice Leo No tienen incluso Playstation Y favorece demasiado Los juegos en crossplay Por ejemplo Incluso ahora Que van a meter Among Us También Que Among Us Va a llevar a Playstation 4 Y Playstation 5 La única cosa Que es malo Discord Es para mantener Base de datos De cosas Por ejemplo Si quieres hacer Tu wiki De tus juegos Es muy difícil Mantenerlas en Discord Pero es lo que más se usa Bueno Es bueno Eso es el spam También Pero bueno Mi segunda noticia Es que Como ya varios De nosotros Sabíamos En el aniversario De 10 años De League of Legends Que por mucho tiempo Fue el juego Base de Riot Games Anunciaron Una serie de cosas Dentro estaba El juego de pelea El shooter Que bueno Es Valorant El juego de cartas Que es Legends of Runeterra Un juego de mundo abierto Y varias cosas más Y dentro de todos Estos grandes anuncios Que hicieron Anunciaron también Una serie animada Que se iba a llamar Arcane Como nosotros Habíamos visto En esas imágenes Que nos mostraron Nos mostraban Que esta nueva serie Iba a estar ambientada Entre las ciudades De Phil Clover y Sound Y bueno Ya sabemos Que personajes Pueden aparecer ahí Porque son los personajes Más icónicos Por así decirlo De todas De todas estas dos ciudades Que de alguna manera Viven en sinergia Y bueno Hoy día ya ha salido Un nuevo teaser Donde no solamente Nos han mostrado Ya a Jeans A Vi Y a otros campeones más Sino que Ya tenemos fecho O sea Se estaría estrenando Este año Cuando muchas personas De hecho Muchos de nosotros Pensábamos Que incluso se iba Para un año más Pero sin embargo Va a llegar Entre más o menos Fines De septiembre A diciembre Que es la época De otoño Por así decirlo Para el lanzamiento Y estaría lanzándose En esta popular Plataforma de streaming Que es Netflix Así que bueno Me parece interesante Y otro gatito más Es que también Se va a revelar Y se va a contar La historia De incluso Un posible Tirador Que estaría llegando Próximamente A la grieta Del invocador Así que bueno Yo estoy emocionada La verdad Por lo que se viene Porque el lore De The League of Legends La verdad Me parece muy bonito Y sobre todo Porque jugando Legends of Runaterra He podido conocer Incluso más A un lore Y está bien chévere Así que creo que O sea Me ha parecido ver Ya que vi Ojo He vuelto a ver El teaser que se pasó En el video De los 10 años Y en Legends of Runaterra Encuentras algunos personajes Que estaban ahí Pero que no los conocías Exactamente por el lore Es como por ejemplo Que en Legends of Runaterra Desarrollan a Citria Pero a Citria No la llevan en LOL Pero si es un personaje Popular en The Mass Y entonces Es súper chévere Que se arme Todo este rayo Adverso Y bueno Nada A esperar Arkane Yo si estoy un poquito Emocionada Y me parece súper chévere Que se esté dando También pantalla A los videojuegos En estas plataformas De streaming Así como hace unas semanas Pasó lo mismo Con Dragon's Blood Que es la serie animada De Dota 2 Que también Creo que lo comentamos Por aquí Y bueno Nada más Voy a esperar La serie animada Y ya les estaré comentando Que tal Seguro también Con Leito Vamos a estar por ahí Comentando bastante Ya que somos Los dos un poquito Más pegados a LOL Sí Ojalá llegue pronto Y no haya otro retraso Nada más Porque Ojalá Esta serie fue Vista o prevista Para el 2020 Pero por la COVID Se retrasó Así que Hoy día Bueno hoy día Estamos 3 de mayo Estamos grabando El lunes 3 de mayo Se ha anunciado Se ha anunciado Oficialmente Ya que iba a llegar Para primavera De esta parte Del hemisferio Así que Solamente estaremos Atentos a la fecha Exacta De llegada Al servicio de streaming Y hablando del sitio También hay un jugador Peruano Que va a estar participando En el Mid Season International Que es amigo nuestro Y que ya varias veces Ha venido por RPP Que es Solid Snake Con el equipo Infinity Esports Que es campeón De Latinoamérica Va a estar jugando Desde el domingo Me parece No desde No no Miento Desde el jueves Desde el jueves 6 de mayo Va a estar jugando Y va a tener Van a hacer buenas partidas Porque se va a enfrentar Al campeón del mundo Del 2020 Que son Downwind Downwind KIA creo Ajá Les ha comprado El name De hecho me parece Súper interesante Y justamente También lo comenté En el video Que hacemos Para la registración 92 de ProAimer A los cuales Por cierto Les invitamos Que vayan a ver Me parece Súper interesante Que el primer partido O sea El primer partido Que les toca jugar En el MSI Es nada más y nada menos Que con el actual Campeón del mundo Entonces Es muy chévere Y bueno Básicamente Para ubicarlos En el contexto Es que Cuando se juega Por ejemplo La LLA O sea Cada región Cada continente Tiene su propia Su propia liga Por así decirlo La LLA Es la liga Latinoamericana De aquí ¿No? El LOL Entonces ¿Qué pasa? Que el equipo Que gana La apertura Por así decirlo La primera parte Es el que se va Al Mid Season Invitational Que es justamente Que se va a realizar En Islandia Y en el cual Justamente Nos va a representar Este Infinity Sport Con un peruano Como jungla Que es Solid Snake Este Y ya Los que ganan En la fase De clausura Que es pasando La segunda mitad De año Este Son los que Se van al Mundial ¿No? Entonces Bueno Vamos a ver Este Si tal vez Nos sorprenden Por ahí Ya hemos visto Por ahí Pentakill También de Este Un jugador Peruano Que es Renju Contra Edward Gaming Que es un muy buen equipo Así que yo creo Que esto de acá Va a ser algo Que definitivamente Va Les va a sumar Bastante a los chicos Tanto como conocimiento Como pro players Como team Y como la experiencia También ¿No? Me parece muy interesante Muchas personas Estaban como que No puede ser Nos ha tocado Contra el campeón Pero sin embargo Yo creo que es algo Que les va a sumar Bastante Porque todos los partidos Se aprenden Y bueno Nada más Ahora sí Bastante Gracias Gracias por las notitas Eifel Cloxin ¿O qué tienes para nosotros? Bueno No mucho Más que nada Unos cuantos pequeños Por ahora Más que nada Justamente hablando De Riot Tuvimos nuevas noticias De Proyecto L Bueno Noticias Y no noticias Básicamente Lo que sucede Es que empezaron A salir nuevos Correos Diciendo De que A varios Influencers Acerca de Cómo el juego Está a punto De tener una beta Privada Supongo que más Que sería una alfa Privada Y había cosas Como NDA Hay unos cuantos detalles Por ahí Pero en realidad Al parecer Ya se echaron Para atrás Porque justamente Hace como unos minutos Tenemos Un pequeño mensaje Acerca de Tony Cannon Que es una de las personas Detrás del proyecto En este momento En donde básicamente Explicaba De que No El juego No estaba listo Todavía Y probablemente No esté listo Por lo menos Todavía no esté listo Por lo menos A un estado De alfa O beta Hasta ya Fin Hasta Más del próximo año Y con suerte Tendremos algún tipo De actualización De Death Update A fin de año Con suerte Como sea De que el juego No va a salir Todavía para nada Y todavía no vamos a saber Nada absolutamente Lo más gracioso De todo esto Fue Que hubo un rumor Muy temprano Cerca de una cuenta Que era absolutamente falsa Pero De todas formas Era un día Que al menos Era interesante Conversar Porque el juego Supuestamente Decían De que Te iba A dar Recompensas En forma de NFT Que Todavía Nadie entendió Por qué O solamente Cuál era la razón Exactamente Por la que Sucedería eso Y Es obvio Tenía que ser falsa No tenía Nada que ver Con cualquier otro Sistema Que tenga Rayo O otro juego Que tenga algún tipo De sistema De monetario En sí mismo Ninguno de ellos Usa el NFT O sea Que no tendría Mucho sentido Porque ellos Tratarían de De crear un sistema Nuevo En especial En un juego De peleas Que es medio Nicho O sea Que para qué No Para qué Por qué Intentarlo En un juego Nicho Mejor Mejor Intentarlo En un En un Juego Que Que sabes Que va a ser Grande Como que Un juego Otro juego De disparos Como Pero Pero aparte De eso Todavía Nos queda Esperar Hay que Solamente Lo único Que podemos Esperar El próximo Año Para Más Información Acerca Del Proyecto LX Al menos Un 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 Gráfico Nuevo Una Mecánica Una Pisa De cómo Será Entonces De ahí Nos movemos A Todas Noticias Que se dieron De Apex Básicamente Por fin Se anunció La nueva Temporada Que va a Salir Creo que En dos Días O Creo que Mañana Temporada Diez Hay un Nuevo Porcentaje Que se Llama Valkyrie Que es La hija De uno De los Jefes De Titanfall 2 Va a Tener La habilidad De poder Volar Va a Tener La habilidad De poder Lanzar Misiles Y Su Última Básicamente Todas Esas Torres Que te Subes Nomás Te Co Te V Ah Total Es Es Varias Es Matches de solamente dos equipos 3 vs 3 Por turnos Obviamente es por sets Y también va a tener un sistema De compra en donde puedes usar Los puntos que Conseguiste en los juegos Anteriores para poder gastarlos Y comprar Mejores armas, más protección Todo lo necesario, es básicamente modo counter Lo mismo que se vería como free fire Es absolutamente lo mismo Con sus propios mapas, sus propios lugares Separados para poder jugar Lo cual yo exactamente no quería Yo quería más Como un modo team deathmash Solamente podías entrar y matarte todo lo que quisieras Como era Mortal Warfare con Warzone Eso para mi hubiera sido Lo que yo quería No tengo mucho interés en los juegos que son Estilo counter, pues no sé Los siento un poco lentos Un poco aburridos, necesariamente lentos Porque te hacen esperar a que comience el próximo round De comprar armas No, solamente quiero entrar y matarme es lo que quiero Algo para poder desestasarte del resto del juego Porque también ya obviamente Como Battle Royale Apex también es lento Pues por naturaleza Pero no tienes que esperar a que el juego cargue A que todos se pongan en el lugar del mapa De ahí encontrar armas De ahí pelear De ahí buscar otra vez Como que esperar algo más rápido Pero lo bueno es que Aparte de esto Justamente Para celebrar La entrada de Moda Arena La comunidad de Apex Y en este caso Titanfall 2 Se decidió por fin Hacer una super reunión gigante De poder De comunidad Y tratar de jugar Lo más que se pueda Este fin de semana Y la gente de EA Respondió bien Porque dejó Netfall 2 gratis Todo el fin de semana Y el juego Justamente cuando me tocó jugarlo Creo que el sábado en la noche Tenía como 29 mil personas O cerca de 30 mil Le fue muy bien Y Dejó a muchas personas Poder Poder apreciar el juego Y Te da esos momentos raros En la vida De los juegos De Con multiplayer En donde Puedes sentir Como es el juego Al comienzo De su salida Como que Nunca recibes eso Eso es algo muy difícil De experimentar Cuando Cuando todos los juegos Están llenos La gente no sabe muy bien Cómo jugar O sea que te da Proctinidad para aprender Esas cosas Es un Es un pequeño momento mágico Que se pierde mucho En especial En los juegos Más nichos Donde la comunidad Es la que se muere Más rápido Pero aparte de eso No mucho más No ha habido un poquito más De noticias grandes todavía Nada de juegos de pelea Por ahora Todo está en Todo está en En espera Básicamente esperamos A que salga Yulti Gear Que va a tener Ah Yulti Gear Strive Lo peor que ha salido Yulti Gear Strive Ahora que es Su beta Número 2 Todas las Todas las horas Para jugar la beta Es en la madrugada Es como de 9 de la noche A 6 de la mañana Todos los días Gracias hora Japón Aparte eso Ahora invertido Ni siquiera un día entero Horas en la madrugada Que mala suerte Por ese lado Gracias Cruxinho Por tus noticias Voy a hacer un recuento De algunos titulares Que tenemos en Progamer.com También pueden encontrarnos En rpp.p Slash videojuegos Neymar Jr. Llegó como un personaje Jugable a Fortnite Te indicamos Cómo conseguirlo Un jugador Intentó asesinar A los fundadores Del estudio Miojo El creador De Genshin Impact Allá en China Eso estuvo Muy fuerte Por fortuna No llegó a nada No llegó a realizarse La Xbox Series S También se convierte En PC para Ofimática Tu navegador Edge Ahora acepta Teclado y mouse Así que si Puedes comprar una consola Para jugar en Excel Ya saben O para jugar en Word Desde Drive O desde Google Docs O también en Office 365 Por otro lado ¿Qué más tenemos? Ah Salieron unos documentos Que decía Que FIFA Estaba dirigiendo A todos sus jugadores Al modo food Para que gasten Más plata Por las cartas Que era algo Que muchos De verdad Creíamos que si pasaba Pero oficialmente Salió Salió ese Bueno No oficial Sino O filtraron Esa Lo que se supone Es una carta oficial Del mismo Electronic Arts Electronic Arts Ya dijo Que no Ellos no hacen eso Pero Ahí queda la duda Siempre queda la duda Por ahí ¿Qué más tenemos por acá? Ah También vi Lo de los Oscars Que Colette Que es un Documental Un corto documental Que se estrenó En un videojuego De realidad virtual De Medalla de honor O medalla de honor Durante el 2020 Se llevó el Oscar Así Al mejor corto documental Así que es también El primer premio Para los videojuegos También pueden encontrar En Progamer.rpp ¿Qué más tenemos? También tuvimos Un par de noticias Muy tristes Que era El fallecimiento De Diana Pérez La actriz de voz De Jessie De Pokémon En Latinoamérica Una voz muy reconocida Y que va A vivir para siempre En nuestros corazones Asimismo También falleció Shunsuke Kikuchi Que es el compositor musical De Dragon Ball Z A los 81 años En Japón Dos series muy clásicas Para los seguidores Del anime Para todo lo que le gusta Este tipo de De industria Este tipo de contenidos Pues no Que siempre Han estado Desde En la infancia De muchas personas Sin más Pasamos a los dos temas centrales Antes que nos gane el tiempo El tema Progamer Bueno esta En este episodio Tenemos A dos Grandes temas Que han estado Moviendo Todas Las redes sociales Ha sido Tema De conversación De Cercanos Bueno De amigos Que gusten De videojuegos El primero Inicia justo Ese día De grabación El 3 de mayo Que es una guerra Que ha venido Desde el año Desde el año pasado En realidad Que es Apple vs Fortnite ¿Qué es lo que está pasando? Apple Como ya saben Solamente Tiene Una tienda Para descargar Aplicaciones En sus iPhone La App Store No se puede descargar De ningún otro lado Cosa que si pasa En los celulares Android Por ejemplo Puedes descargar En la Play Store Pero si no quieres Hacerlo por ahí Puedes Hay otras alternativas De tiendas O puedes descargarlo El programa Como un APK Como se dice Lo que pasa Es que todas Las aplicaciones Que quieran salir Por Que quieran llegar Al mercado de iPhone Que es grande Hay millones de usuarios En todo el mundo Tienen que seguir Las condiciones De la App Store Las cuales Muchas empresas Consideran Que son abusivas Y que Marcan Un monopolio Dentro del Sistema Operativo IOS Una de esas Empresas Es Fortnite Bueno En realidad Epic Games Que es la Empresa desarrolladora Del videojuego Durante el año pasado Hubo Bastantes Quejas Puyas Pero en agosto Del 2020 Llegó La decisión Que marcó Todo Este camino Fortnite Sacó Un método De pago Paralelo Al de la App Store Hizo Que los jugadores De iPhone Compraran Pavos Lo que se llaman Las monedas Del juego A través De un servicio Propio Y no De la App Store Como generalmente Se compra En Apple O bueno En iPhone Así que Apple se molestó Porque obviamente No eran sus reglas Y expulsó Al videojuego De la tienda Siendo imposible Para los usuarios Descargarlo nuevamente Pero Epic Games Ya no tenía Todo Planificado Sabía que podía Llegar este caso Así que a las horas Nada más Lo denunció Por monopolio Y lanzó Un comercial Muy bueno Que es una parodia Del El propio Apple Sí Que era 1984 Que es Un comercial En el que Apple Anunciaba Sus Mac Como algo Novedoso Frente a las PC Que ya estaban Saliendo Frente a las PC Que ya estaban Saliendo Que ya se estaban Comercializando Masivamente Frente a todo Ese monopolio De hecho Es curioso Porque le hace Como que La misma jugada Claro Exactamente O sea Viene como que Ironiza Con que Apple Ya había hecho Eso antes Y que ahora Más bien Se está convirtiendo En el tirano Que monopoliza Todo En su En su ecosistema Así que Pasaron meses Pasaron semanas Apple También quería Retirar la cuenta De administrador De Fortnite Para que no vuelva A publicar Nada en su tienda Porque estaban Molestos Y pasaron Así semanas Fueron Puyas Se unieron Más empresas Por ejemplo Al lado de Fortnite Se unió Tinder O que es El Match Group Que es Las aplicaciones De citas Y donde también Se pase Un pago Por ejemplo Me parece que Para Tinder Para que Tengas un modo Premium Tienes que pagar También se quejaron Por el mismo motivo De las comisiones Es que Apple Se queda con Un 30% De toda venta Que se haga En la App Store Sea Comprar pavos Sea Comprar una suscripción Sea Comprar el mismo juego Se queda Con el 30% Epic Games Epic Games Tiene una cruzada En PC Que es Darle más dinero A las desarrolladoras Y que las tiendas Se queden Con un menor porcentaje Es por eso También que sacaron Su propia tienda Para computadoras En el que solamente Se quedan Con el 12% Y le dan El 88% A los estudios Que desarrollan Las aplicaciones Por eso Es que también Tiene un lío Con Steam En este lado Lo que pasa Es que Después de ya meses Se dictó Una fecha de inicio Para el juicio Que es justamente Este lunes 3 de mayo Y en Estados Unidos Aunque a través De Zoom Tim Sweeney Que es el CEO De Epic Games Contra Tim Cook Que es el CEO De Apple Se van a ver Las caras Virtualmente Para dar inicio A este juicio Legal Que van a hacer En realidad 3 semanas Continuas ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias Que puede haber? Si gana Apple Si demuestra Que su ecosistema En iOS No es un monopolio Y que Las aplicaciones Tienen Sus propios derechos Y tienen La libertad Para publicarse O no En este ecosistema Pues lo que va a hacer Es acallar A todas las demás Ya va a haber Un precedente De que Esto no puede Demostrarse Y la aplicación Que quiera Quejarse No va a poder Ganar Próximamente En una demanda A menos que haya Un argumento Un nuevo argumento Porque ya queda Un precedente Pues no Epic Games No va a poder Demostrar Que Apple es un monopolio Que iOS Es un monopolio Pero si gana Epic Games Si gana Fortnite Realmente Se viene Un remesón No No a plazo Corto Pero si a A plazo Futuro Futuro En todo Lo que es IOS Porque Primero va a demostrar Que Apple Es un monopolio Algo que muchas Empresas Han estado pidiendo Que muchas Legislaciones Han estado Solicitando Apple está siendo Demandada En Rusia Está siendo Demandada En Alemania Está siendo Vista Por Reguladores Franceses Porque las Empresas Se quejan Que son Que hay Medidas Abusivas Para lanzar Apps En su tienda Así que Si gana Fortnite Está demostrando Que esto es Verdad Lo primero Que va a pasar Es que Fortnite Va a ser Repuesto En la App Store Y los Millones De jugadores Que jugaban Fortnite Desde su iPhone Van a poder Hacerlo Nuevamente Pero a la Larga Va a generar De que Se considera Este Impuesto Del 30% Para las Ventas Y pueda Que llegue A reducirse Quizás Como Fortnite Ofrece Que es Un 88% Para las Desarrolladoras Y un 12% Para Apple O quizás También Apple Tenga Que Aceptar De que Nuevas Tiendas De aplicaciones Distintas A la App Store Hay en iPhone Por lo que Si una Aplicación No está De acuerdo Con las Reglas De la App Store Puede Irse A otra Alternativa Y puede Llegar A A Los iPhone De todo El Mundo Complicado Tema Complicado Tema Es Un futuro Que se puede Remecer Con esta Decisión Pero recién Está comenzando Justo este Lunes Comenzó La audiencia Con 200 Participantes En Zoom En Zoom Que creo Que es La cantidad Máxima Que acepta Se metieron Niños Antes de La presentación De Team Screening Y empezaron A gritar Liberen A Fortnite Liberen A Fortnite Y que querían Que los jueces Por favor Si estaba Ahí Le estaba Gritando Pidiendo De que El videojuego Regrese A iPhone Porque La verdad Creo que Fer Tú tenías El date Cuántos jugadores Cuánto dinero Se generaba En Apple Fortnite Si En verdad Justo Veniéndome A tu comentario O sea Bueno También Cabría ver En cuál Es la decisión Judicial O sea Puede ser Que reconozca El monopolio Pero En letras pequeñas Haga una excepción O tal vez Haya una decisión Que Contente Ambos Y Lo que más Importante Es que se sienta Un precedente Jurídico Y Que En base A este precedente Se puedan aferrar Todas las demás Compañías Y puedan igual Hacer demandas Y tras demandas Y pues se viene Todo un cargamontón A Apple Pero bueno Eso como te digo Ya queda en especulación Habrá que esperar Que pasen estas tres semanas Para poder hacer Para poder ver En qué resulta Pero Por curioso que parezca O sea Fortnite Empezó toda esta cruzada Bueno Epic Empezó toda esta cruzada Y inició todo este juicio Este Pero Según las cifras Que se han revelado Probablemente Por documentación Del juicio Este No tiene Sus mayores ingresos A Fortnite En este caso No tiene sus mayores ingresos A través de los dispositivos De Apple De hecho Son los dispositivos Que menos ingresos Le generan a la compañía O al videojuego En este caso Siendo Playstation 4 Para mi sorpresa La consola La consola O la plataforma Desde la cual Este Genera más ingresos O sea En segunda documentación Este Solo el Mira Este El 46,8% Del dinero Que ingresó Epic Games Desde Fortnite Entre marzo del 2018 Y julio del 2020 Proviene de Playstation 4 O sea Ahí se explican Los Kratos Este Alice Y demás personajes Verdad ¿Qué diablos hacen ahí? Bueno Ahí es la respuesta Claro No son Kratos Está haciendo La T-Pose Está bailando El ¿Cómo se llama? El Floss Dance Claro O sea Ahí se nota Pues claramente De que Este ¿Por qué? ¿No? El por qué De estos personajes Aparecen ¿No? Entonces Y lo Más sorprendente Es que Apenas el 7% De los ingresos Este Han llegado A través de dispositivos IOS ¿No? O sea Mira la proporción O sea Y como otro dato El El 27,5 Viene desde Xbox O sea Tampoco no es tan No es tan Reducido Es bastante Y el 18 Está Está repartido Entre las versiones De El Switch Android Y PC ¿No? Entonces No No Este Es curioso De que De que Todo está cruzada Contra Apple Este No sea Por el No sea Desde la plataforma O las plataformas En las cuales Generan más ingresos O sea Uno pensaría De que De que serían Desde donde Generan más ingresos Y por ende Pues quisieran Este Se sienten más atacados Por esta Pajada De 30% Que exige ¿No? Este Que por así decirlo Se puede decir que les terminaría doliendo más ¿No? Exacto Porque su cuenta de ingresos Exacto Pero no es así ¿No? Igual es Igual es importante ¿No? Pero Porque En la cantidad De dinero Es Es considerable De hecho O sea Sí O sea Apple ha ganado 360 millones Si no me equivoco De dólares A través de solamente Los pagos internos De Fortnite Entonces Si bien es cierto Tal vez Como tu mencionas Antes de ser El mayor ingreso Es apenas No me acuerdo Si dijiste que era el 7% Apenas O sea Imagínate Los ingresos millonarios Que tiene Desde las otras consolas ¿No? Así que Pero yo creo que tal vez Más que nada Esto de acá se debe Al hecho de tal vez Encabezar esta cruzada En contra del monopolio De Apple Y de tal vez Quererse bajar a este gigante Que de por sí Es una jugada Súper No sé O sea Es súper espinosa ¿No? Porque Tanto como que le puede salir Muy bien Le puede salir muy mal También Entonces La verdad No sé exactamente En qué va a terminar Pero Como dice Leo O sea En caso Epic Games Gane Este Muchas empresas Que ya han mostrado su apoyo Este Contra Epic Games Porque Saben que Apple Es una competencia fuerte O sea Tanto porque Apple Es una competencia fuerte Para ellos Como porque tampoco Están de acuerdo Con las normas Que tiene Apple Este Se lo quieren bajar ¿No? Entonces Todo esto acá Terminaría Que Termine perdiendo Grandes ingresos Y que al final Apple también tenga que permitir Que de otras maneras Este Se instalen Se instalen también Otros aplicativos O que Quien sabe Este Se les permita también Hacer microtransacciones Este Desde Una Su propia tienda Interna Dentro de estas aplicaciones Cosa que De alguna manera Les estaría quitando Gran porcentaje De su misma tienda Así que bueno Veamos Veamos En que va Esto de acá Y bueno Estar muy atentos Porque definitivamente Esto de acá Es histórico Sí Es histórico Muchos días Clock también había compartido Otro de ese informe De Playstation En el que decía Que Playstation No quería que Fortnite No quería llegar A ese acuerdo Para el juego cruzado ¿Se acuerdan? Que creo que fue En el 2019 2018 Básicamente Playstation Te pide plata Si quieres ponerle Crossplay a tu juego Sí Es una de las cosas Interesantes Que está dejando Este juicio Porque están saliendo Bastantes datos Así que Quizás no son tan Relevantes Para el juicio Como tal Pero que Sí sorprenden O sea Te cobra Para que se hagas El crossplay Porque ellos decían Que no les No les ayudaba Mucho No recuerdo Muy bien Que decía el documento Por otro lado También salió Un documento En el que Microsoft Estaba muy atento Al desarrollo De este caso Es más Uno de sus Miembros Que no recuerdo El nombre Creo que lo tengo Por acá A ver A ver A ver A ver Lo tengo Por acá Es Acá está Larry White Que es vicepresidente De desarrollo comercial De Xbox De Microsoft Va a estar Como testigo Como tercero Dentro de este juicio Así que Lo más probable Es que sea Para apoyar También A A A Fortnite Porque también Microsoft Ha tomado Una política De De darle mayores Ingresos A las desarrolladoras Con 88% En la Microsoft Store No en Xbox Todavía no ahí Pero por lo menos En la Microsoft Store Es un gran avance También va a estar Personajes De NVIDIA Que también Ha tenido problemas Con Apple Va a estar La gente De Match Group Que es la gente De Tinder También Como ya les comentaba Ha tenido Ahí Se ha unido A la coalición Que hizo Epic Games Contra Contra la compañía De Cupertino Junto a Spotify Y un par más De empresas TeamCube También está En la mira De Facebook Porque En iOS 14.5 En la última Actualización Lanzó Lo que es El Seguimiento No La transparencia De seguimiento De datos Que lo que hace Es que toda Aplicación Que se instale O que se baje En iOS Lance un anuncio Para que el usuario Vea Que datos Está recopilando La aplicación Tipo Está recopilando Tu correo Tu número telefónico Para venderlo Por publicidad Así que Facebook Ha dicho Que esto es Malo Porque La gente Va a darle No Y le va a quitar Los métodos De ingreso A las pequeñas Desarrolladoras O sea Es un lío Total En la que Ahorita Apple Está contra el mundo Por así decirlo Obviamente Hay muchos De estos argumentos En contra de Apple Van también Por el lado Lucrativo La propia Fortnite Sabe que si gana Que si gana El juicio Más allá De ayudar A las desarrolladoras Va a ganar Más plata Pero También tiene Su lado De servicio Así que Está Demasiado Interesante Yo le Recomendaría No Dejar De seguir El rastro A este juicio Que va a seguir Por los tres Próximas semanas Quizás en unos próximos Episodios Ya vamos a tener Algunos de los Conclusiones No finales Porque seguro Gane quien gane Va a haber apelaciones Eso sí De ley Pero ya nos Vamos a tener Una idea De para dónde También la justicia Y hasta que se Instruye Sobre estos temas Tecnológicos Y vamos Y de por sí Va a dejar un precedente Lo que se diga En este En esta demanda Así que ya saben Pueden seguir Todas las noticias Sobre este juicio En Progamer.rpp Y en Newsgit.com También En el área De tecnología Dependiendo De los De los alegatos Los de Fortnite Los pondremos En Progamer Los de Apple Los pondremos En Newsgit Así que para que Vayan conociendo Todo este tema Eso es por un lado Una noticia central Pero por el otro lado También Fue algo Que nos sorprendió Y que nos sorprendió A Fer Mientras estaba Comprando su Estaba en el mercado Creo Fer Estaba Comprando su Su perejil Su culantra Y le llegó La noticia Fer Coméntame un poco Sobre este tema Espinoso Espinoso Bueno Esto fue El jueves Si mal no recuerdo De la semana pasada En el cual Empezó A Este Bueno No hubo Un anuncio oficial De hecho Hasta ahora No lo hay Este Pero las Las principales Retailers del país Este Phantom Y Low Gamers Empezaron A promocionar El nuevo stock Que tenían De las consolas Playstation 5 Que como saben En estos últimos meses Apenas Llegaban Se restateaban Desaparecían Porque la cantidad De gente que compraba Era bastante Pero en esta oportunidad Lo que llamó Poderosamente La atención Era de que Los precios Habían subido Este En Phantom Estaba 200 soles Más la versión Con disco Estaba 3200 soles Ya no 3000 Como estaba Oficialmente O bueno 2999 Como era El precio Con 99 centavos Exacto Entonces Obviamente Pues te sorprende Bueno 3200 Y Y en el otro lado En Low Gamers Estaba En 3500 Esa misma versión Bueno Aclarándolo 3499 Me molesta Que esto Eso es el viejo truco De las tiendas El viejo truco No es 3400 No es 3500 Es 3400 499 Puto 99 No es 99 Porque no te dan Esos 10 centimos Es 99 Porque se ve muy bien De que Es mejor Ver un 4 Que un 5 Exacto Exacto Entonces Obviamente Pues saltaron las alarmas De todo el mundo O sea ¿Qué pasó acá? O sea Y más aún O sea Llamaba la atención El El dispar ¿No? De la diferencia De precios Entre uno y otro O sea Mientras Uno ponía 200 dólares más El otro ponía 300 500 ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasó acá? O sea Este Ustedes Los chicos de ProGamer En la semana Yo he estado de vacaciones Así que no No estuve muy conectado Pero vi Que se contactaron Con la gente De Solution To Go Que son los distribuidores Oficiales de Playstation Acá Y evitaron dar Este Una opinión Al respecto ¿No? Una declaración Lo cual Lamentablemente Pues no ayuda No ayuda en nada Y nos deja Una especulación Bárbara ¿No? ¿Qué ocurrió acá? O sea Claro Este Como ustedes saben La distribución oficial Es el Playstation Pond en precio oficial En el país Bueno En cada país De la región Y bueno Cada distribuidor Se encarga De hacer Las ventas O abastecer A los retailers Locales Para poder hacer La venta Entonces Esto Al no tener Una versión oficial O sea Porque la distribuidora Oficial Ha hecho Mutis No se especular ¿No? ¿Qué pasó acá? Entonces Uno Es que Ha habido Un aumento De precio Oficialmente De la consola Pero ¿Cuál es el Valor? ¿Cuál es el precio? Oficial Del incremento ¿No? 3200 O 3500 Porque Tenemos dos retailers Con dos versiones Distintas Entonces Y la otra versión O la otra opción Es de que Estos retailers Están importando Consolas Por su lado De otras Distribuidoras De otras Este De otros proveedores De afuera Tal como lo hace Polvos azules Hay que decirlo Tal cual O sea No, no, pero No Están Y al estar Comprando De otras De otros De otros De otros proveedores Pues ellos ponen El precio Según Pues lo que Ellos les han costado Según Según el mercado Pues no Entonces Esas son las especulaciones Que podemos hacer Porque como les digo Pues la distribuidora Oficial de Playstation Acá no ha dicho Nada Entonces Quedamos en ese Quedamos en ese limbo ¿No? Entonces Es muy preocupante Este Porque Eso habla a las claras De que El O eso muestra La ausencia De una oficina De Playstation Perú acá Como existía En la generación Antepasada ¿No? Porque ya con Playstation 4 Prácticamente Este ¿Sabes? Durante la época De Playstation 4 Desapareció La oficina De Playstation Perú Y ya solamente Quedamos con La distribuidora oficial ¿No? Que era la imagen Digamos O la que se encargaba De la imagen De la marca Pero ya no era Ya no tenía ese peso Como era Playstation O sea Ahora Quienes me preguntan Sobre la subida de precios Si ha habido subida de precios Oficialmente O sea En Playstation 4 Empezó a Llegó al mercado Acá en Perú Entre En 1800 Si mal no recuerdo O bueno 1799 Y a los meses Si mal no recuerdo O 5 meses Hubo un reajuste De precios Oficialmente Y se subió 100 soles Y el precio Oficial pasó A 1900 O bueno 1899 O sea O sea Que si Si hay antecedentes De un reajuste De precios De aumento De precios O sea No me sorprendería De que Acá se anunció La Playstation 5 O 3000 soles Y puede ser Que haya un aumento Pero no hay Una versión oficial Entonces acá Es donde Como les digo Entra a tallar Esa ley de la selva Entre comillas En el cual Pues cada Retailer trae De donde puede Y vende Al precio Que le considera Y esto Lamentablemente Pues como les digo Es una Es un síntoma De la ausencia De una oficina De Playstation Perú Acá Ya lo vivimos En la generación De Playstation 3 En los cuales Pues O sea Hay imágenes Incluso De las afichas De venta De una consola Playstation 3 Que se vendía En Ripple En 4000 soles O sea ¿Por qué? Porque no había Pues una representación O sea Ripple traía Pues una consola Importaba De donde podía Y ponía el precio Pues que consideraba Y la gente Pues se compraba Y eso aumentó Pues precisamente Las ventas De los mercados Paralelos Como polvos estuoles Polvos rosados Entonces Eso es lo que está creando Ahora Eso es lo que está pasando Ahora ¿No? Claro Y ahora Ni siquiera Los mercados Paralelos Tienen precios Competitivos Porque están Aún Con el precio Mayor De los mercados Oficiales Exacto Exacto Entonces Eso por ejemplo Por eso les digo Me preocupa mucho El Mutis De la distribuidora Oficial Porque no sabemos No tenemos una versión Oficial Acerca de si ha habido Un aumento de precio O no Este Y de donde han salido Esas consolas Si es que son Consolas Traídas Por el distribuidor Oficial O si es que Los retailers Están importando Desde Otros proveedores Como les digo Al estilo Polvos O sea Entre otros proveedores Alternos Y creo que Eso es importante Por el hecho De que Hay muchas personas De que Incluso a veces Teniendo la posibilidad De comprar En este mercado Alterno Prefieren esperar A encontrar O hacer cola Para poder Alcanzar un stock En esas tiendas De retail oficial Por el simple hecho De asegurarse De que Estas consolas Vienen O sea De la tienda Oficial Que les ofrece Seguridad Garantía Que no van a haber Problemas Pero a nosotros Como tú dices Para encontrarnos Dos propuestas Distintas Dos precios Distintas Es porque El proveedor No es el mismo Entonces Nosotros Cómo sabemos Cuál es el original O sea Más que cuál es el original Cuál es el oficial Cuál es el que nos garantiza Que nuestra compra O sea Nuestro dinero Por así decirlo No tiene el riesgo De perderse De que lo que estamos comprando Es lo que Realmente queremos No es nada De que viene de otro lado Recuerda De revisar Si compras Su Play 5 Yo pienso que lo puede asumir La misma El mismo retail O sea Phantom O Logamers Asume Bueno Si la cosera está fallada Y usted la cambia Lo que no es que tú Esté unificado Y que no esté Eso Lo gracioso es que Es que sí Tu Play 5 Que compras acá ahora En Phantom Y estos nuevos retailers Sería interesante Que ahora vengan Que ahora vengan Con un Con un Con Peggy Básicamente Porque vienen de Europa Sería interesante Quienes han comprado A ver Se comunican Yo es de España El 18 Si no Sería interesante Porque donde lo más Lo van a sacar Si o no Donde más Los pueden sacar Claro Y pues Y también Eso también Nos puede dejar entender De que las empresas Están especulando Con el precio del dólar Que si bien es cierto Ha estado subiendo Con esto de las elecciones En los últimos meses Pero No es que sea una tendencia Tan tan fuerte Bueno O sea Se está manteniendo En la base De los 380 Al cambio A la moneda del sol Pero Puede ser que también Estén viendo ahí Cada uno Independientemente Un valor Que por ahí De esta moneda extranjera Son tantas las especulaciones Es que eso es lo malo De que Solutions to Go No haya querido Declarar oficialmente Porque deja Tantas especulaciones Ante un producto Que es Que se sabe Que es uno De los más importantes Por lo menos Para videojuegos En Perú La costumbre De comprar una Playstation Ya viene desde generaciones Atrás Ya ganó Literalmente Ya la guerra de consolas Acá en nuestro país A pesar de que no tiene Representación Pero por lo menos Siendo la distribuidora Pudieron haber aclarado Un poquito más Este tema Por fortuna Lo que son juegos Y son los accesorios De la consola Tipo El DualSense Los audífonos Pulse 3D O el control multimedia Van a mantener Sus precios De lanzamiento Así que por ahí No va a haber Ningún problema Pero si es que Ya estamos viendo Precios muy Muy distantes Pues no En comparación A los precios Originales De las consolas Como tal Pregunta Es un buen momento Para comprar Una Playstation 5 Yo digo Que no Más allá del precio Por más Aunque tengamos Este dinero Yo creo que Podremos esperar Principalmente Porque más Ese es el tema Porque Por más que Consigas el stock No hay Exclusivos fuertes Que valgan la pena Esa inversión De más Porque Con mucha suerte No hayan No hayan Muchos Hasta que la gente También tenga Un montón de Playstation 5 Porque eso No está sucediendo Solamente En todo el mundo Si Bueno Es cierto Por lo menos El último Exclusivo Que tuvimos Hace unos pocos días Ha sido Returnal Me parece Que es el videojuego Ajá De Housemark Que en realidad Ha tenido buenas críticas Ha estado Están que le dan Buenos puntajes Al videojuego Pero tampoco Es que sea Un Vendeconsolas Claro Justo eso te iba a decir O sea No hay un No hay un producto No hay un World of War No hay un Horizon No Este Bueno El 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 Spiderman Al final Terminó siendo Intergeneracional Así que no No es un Vendeconsoles Per se Entonces Hay este Como te dices O sea Yo tampoco Siento que sea Una urgencia De comprar una Playstation 5 O sea Yo quisiera tener Para probar Pues los juegos Con mejoras Digamos O sea Pero no hay Alcanzado Para En estos En estos meses En los casos Que ha habido Stock Y ahora Con este aumento De precio Tan irregular O sea Como que Me desanima un poco También comprar O sea Apostar por comprarla Sin saber Que Cuál es la versión Oficial Entonces Este Yo por Por mi parte No la he comprado Todavía no la pienso Comprar Este Y vamos a ver Pues no Como Como sean las cosas Y sinceramente Espero Que Que haya Un pronunciamiento Oficial Para saber Que ha pasado Y no No terminar Especulando Acerca de algo Que Sin saber Pues no La versión Oficial Sería lo mejor Creo que por el momento Hay Mantener ahorrado Por ahí Y Esperar Esperar un poquito más Por lo menos De que se estabilice El precio Que Yo la verdad Considero Un tema más Del cambio Del dólar A eso No quiero No quiero irme Más allá Porque sé que Existe la posibilidad Pero Vamos a Es que Es lo malo De que no haya Una comunicación Clara Y oficial En nuestro país Pero bueno Así Las cosas pasan Porque suceden Como dicen Y Lo que sí es que Tenemos que estar Atentos Vamos a seguir Buscando más información Quizás En estos días Tengamos novedades Acerca del precio O alguna otra Comunicación Siempre vamos a estar Ahí comunicándolos A través de ProGamer Y la sección De videojuegos De RPP Noticias Hasta aquí llegó El episodio Número 72 Muchachos Hoy día Si nos hemos Explayado bastante Porque hemos tenido Bastante Bastante información Y les agradezco Reunirnos Por fin Los cuatro Otra vez Después de Varios episodios Que no hemos podido Estar los cuatro juntos Así que Esperamos No lo voy a decir Esperamos Grabar la próxima semana Porque yo soy el salado Y por mí no pasa Ya me di cuenta De eso Así que Olviden lo que dije En estos segundos Contra Yo soy Leonardo Encojima Ya saben Pueden leer las noticias De videojuegos En ProGamer.rpp.pe Y también pueden Entrar a rpp.pe Slash Videojuegos Para ver Todos estos temas Tenemos nuestra categoría De Playstation Nintendo Xbox Anime MPC Algunas reseñas Que se vienen Aparte de Esports Memes Y también Lucha libre Así que ya saben Pueden estar informados Con todo esto También pueden dejarnos Sus preguntas O sus comentarios En Instagram Y en Telegram En t.me Slash ProGamer Rpp Esta vez No pudimos hacer Las preguntas Habituales Que nos dejan En Telegram Porque teníamos Bastante información Pero la próxima semana Estamos con todas Sus preguntas Para contestar Muchas gracias Despídense muchachos Fer Bueno En verdad Un gusto Volver a encontrarnos A los cuatro Por fin Después De varios programas Y Chévere Chévere Que hemos conversado De los temas Principales Al menos Han estado Bastante nutridos Y Nada En mi Pueden Leer mis notas En la web De rpp En Session Blogs Entran más consolas Que es mi blog De videojuegos Ahí encuentran Análisis Noticias Rankings Etcétera Y también pueden Encontrarme En facebook Y twitter También como Más consolas Y mi cuenta Personal de twitter Arroba F2 Hasta la próxima Cuídense mucho Gracias Fer Gracias por un nuevo Episodio De Pro Gamer Porque siempre es divertido Venir a Arrajar un poquito Más de Fades Cuando se fue Pero Más que nada Espero que Vayan bien las cosas Espero que se pueda Hacer otro Programa pronto Y nos veremos La próxima Chao Paz Hey Fer Bueno chicos Yo también me despido Un placer Estar aquí con ustedes A mi también Pueden encontrarme En mis redes sociales Como Arroba Bot O sea tal cual Un bot Bot Arroba Un bot Arroba Bot Munfi O sea Mun De luna F I Arroba Bot Munfi En twitter Instagram En facebook También Ahí es En streams Parece que tal Nos vamos a mudar A twitch Pero igual Les invito Que pasen por ahí Hay noticias Y ya Nada más Este Nos vemos pronto Espero no salarla Esta vez Yo No digamos Cuando nos vemos Porque si no No va a pasar Pronto Pronto Pero no salga Sí Exactamente Listo muchachos Muchas gracias Por participar En este episodio Nos escuchamos La próxima semana Y en el próximo episodio De Pro Gamer Podcast Muchas gracias Chao Chao Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos Pro Gamer Podcast De Pro Gamer Podcast Gracias por ver el video